Una supuesta balacera movilizó elementos policíacos en la colonia 7 de noviembre en Monterrey. Las autoridades dijeron que no fue una balacera, sino un accidente vial resultado de una persecución de unos sospechosos. Sin embargo, la Cruz Verde atendió en el lugar a una persona con una herida de bala. En el carro, ¿lo viste? ¿En la camioneta? Sí. ¿Y te persiguieron los polis? Sí, me persiguieron y pues ocasioné todo este pedo. ¿Te atropellaste a alguien? No, no, no. ¿Te dispararon? No, no, no. ¿Te dispararon? No, no, nada. Estoy meditando, digo, chingame, me hubiera parado y pues nada. Pues sí, pues una pinche multa, 400 bolas. Es que pues se asustó, le digo yo, yo estaba jugando al padrastro, es él, es el hermano de él. Estaba en cía de ruedas. Ahí digo yo, le digo, ah, metemos un monte, nos vamos de bolada, vinimos, un cobro, dos, y tomando a CUDU para sacarla para él. Se cobramos. Llegué a Salinas a llevarle al padrastro, pero pues nada. Se asustó a él, se vio en ese aparte, pero se asustó, se asustó.